Super Pollo Neria, el Super Pollo de México, presenta. Familia, bienvenidas a esta cocina fabulosa, rica, deliciosa. La verdad que están los olores, ay, yo voy a decir que a flor de piel, porque está riquísima la receta que vamos a preparar el día de hoy, con un ingrediente estrella. Pero antes les voy a presentar a mi gran amiga y una excelente cocinera, Esperanza, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bien, bien, aquí les traigo una receta muy fácil, muy deliciosa y sobre todo económica, económica, saludable, rendidora. Rendidora. Oye, pero yo quiero que le compartas al público cuál es el ingrediente estrella, porque aquí lo estoy teniendo enfrente de ti. Enfrente de ti, sí, así es. El ingrediente estrella es nuestro Super Pollo, como su nombre lo dice, es un ingrediente fresco, saludable, delicioso. Una proteína muy rica. Así que vamos a preparar este platillo, que nos vas a decir el nombre de la receta también, con Super Pollo Neria Familia. Así que, mira, estas fajitas de pollo con chile poblano, elotitos y crema, qué bárbara, Esperanza. Ya, o sea, aquí estamos. Cuando digas, empezamos. Sí, adelante. Bueno, los ingredientes, como tú los acabas de mencionar, ya los tenemos, pero el ingrediente estrella lo tenemos aquí, que es el pollo, bueno, fajitas de pollo. Ya las tenemos hechas. Ya las fuimos adelantando, ¿verdad? Sí, adelantamos para facilitar, para sacar los fajitas. Bueno, antes, bueno, antes de empezar con el, a freír el pollo, vamos a asar los chiles para... Perfecto. ¿Cuántos chilitos? Vamos a necesitar en esta receta tres. Tres chiles. Los vamos a poner a asar. Lavaditos. Ya están lavados, ya están secos. Solo vamos a poner a asarlos. ¿De lado y lado? De lado y lado, ajá. En lo que vamos a poner a freír nuestra carne. Ándale. Vamos con el pollito, pero el pollito lo vamos a sazonar previo o... Sí, lo vamos a poner a freír con sal y pimienta. Nada más. Sí, así. Ahora, pues es que ya trae el sabor. Ya lo trae, pues sí, con la frescura, el color lo dice. Sí, ¿verdad? Todo, todo en verdad que vale, vale la pena consumir súper pollo, Neria, porque estamos consumiendo una proteína muy rica, muy saludable y además fíjate que para los adultos mayores o muchas, muchas de las personas que nos están viendo hoy, de repente se dificulta la digestión y ¿qué crees? Pues el pollo es la excelente proteína para consumirla porque lo necesita nuestro cuerpo. Sí, así es, para andar al 100. Eso, como tú. Sí. Te hacen recetas todos los días. Todos los días cocinamos para nuestros colaboradores también y pues los consentimos, los alimentamos. Es un apapacho muy bonito, ¿eh? ¿Qué les hace? Oye, pues nosotros seguimos con la receta. Después de que ya asaste los chiles, ¿qué es que sí? Vamos a freír la carne. Freímos la carne. De este lado hay que platicar y accionar porque si no, mira, nos come el tiempo y yo ya quiero probar esta receta que se ve deliciosa. Ya vi un platito por acá y déjame decirte, yo sé que ya llevas dos años en la empresa. Sí, así es. Estás trabajando muy a gusto y bueno, eso se nota, eso se nota. Sí, la verdad es que nos sentimos como en familia, déjame te cuento, nos sentimos como en familia, nos hacen sentir a nosotros como colaboradores, como pues valorado nuestro trabajo. Eso. Sí. Es importante que la empresa se fije en su personal. Nos consienten. Es una empresa, sí, así es, es una empresa agrícola, 100% mexicana, bien posicionada en el mercado desde hace más de 50 años, imagínense, ofreciendo los mejores pollos, súper pollo y hoy pues nos trae esta receta deliciosa, familia, riquísima y muy fácil de preparar. Riquísima para compartir en familia, con los niños, con las visitas. Oye, sí que luego nos sorprende la visita, ¿verdad? Avísenos para que nos preparemos. Sí, pero como es muy fácil y rápida. Los dejamos un ratito viendo la tele, disfrutando del programa como este, mientras les preparamos rápido este platillo. Mira, quedamos súper bien. Bueno, agarra sabor, se sazona. Con sal y pimienta al gusto, en lo que se están asando nuestros chiles. Una vez que se terminen de asar, los vamos a poner en una bolsita para que se terminen de coser. Sí, se les desprenda la piel. Y nos van a quedar de esta manera. Exactamente, ya asados nos quedan así. Y ya los, este, los dejamos también como en fajitas, los cortamos. Aquí una vez que esté cocido nuestro pollito, vamos a agregar mitad de cebolla, media cebolla. Media cebolla. Oye, esto ya va agarrando cuerpo, ¿eh? Qué mal, hermano. Y de que huele, huele. Yo ya hablo de Ramón Pacheco, mi compañero camarógrafo de la número 6. Acá está. Le está echando ojito. Y el de Aureo también. ¿Qué hacemos, Esperanza, con todos ellos? ¿Sí nos va a alcanzar? Por supuesto que sí, sí nos alcanza. Sí, les dije, es una receta muy rica, muy fácil de preparar. Y además, bueno, estamos consumiendo pollo. Estamos consumiendo súper pollo. Súper pollo, súper proteína. Sí, muy rico. Sí. Le agregamos la cebollita. Le vamos a agregar cebollita. Le vamos a agregar el chile. Bueno, las fajitas ya. Ya están las fajitas aquí. La leche. Camarita, toma dato, por favor, bien. Listo. A ver. Y el platillo ya terminado nos va a quedar. José, ¿vamos a integrar todos los ingredientes aquí? Ahí. ¿Y la cremita igual? Todo. ¿Se termina la cocción? La cremita, el chilito, el granito de elote y la crema, una vez que esté cocida. ¿Esta es leche condensada? Sí, leche evaporada. Evaporada, perdón. Y media crema. Y media crema. Oye, perfecto. Y el platillo nos va a quedar de esta manera. Ay, lo vas a acompañar con arroz. Con arroz a la jardinera blanco. Ándale, muchachos. Pues muchísimas gracias, Esperanza. Gracias a Super Pollo Neria por consentir a toda la familia. Nosotros vamos a probarlo en este momento y continuamos con más del programa. Gracias. A ti, gracias, Mariana. Super Pollo Neria. El Super Pollo de México. Presentó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!